Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía. Soy José Luis Sánchez, de Atención al Cliente. Nos pidió un presupuesto referente a cambio de compañía y no hemos vuelto a saber nada. Sí, ya hice... me intenté hacer la portabilidad al cambio, pero ya después mi compañía me hizo una contraoferta mejor. Entonces yo ya hablé con una compañera que es vuestra y ya me quedé. Ya, ya, pero vamos a ver, le cuento un poquito. Nosotros lo que hemos hecho con usted es que teníamos abierta ya una contratación porque usted nos pidió presupuesto. No, no, pues yo lo que se hizo, además eso quedó todo claro y ya se quedó para una próxima vez. Vamos a ver, señor, nosotros... Es que estoy trabajando y ahora mismo... Ya, pero es que usted está trabajando, señor, y yo también estoy trabajando. Pues vale, pues vale, hasta luego. Y tenemos un problema aquí de línea. Le voy a cargar en su cuenta, que tenemos el número de cuenta. Sí, por ver si es... Le voy a cargar la portabilidad porque es lo que quiero discutir con usted. Es que si no tenemos que cobrarle la portabilidad, señor. ¿Sí? Señor Toro, le pediría, por favor, que no me colgara el teléfono. Perdone, mire, vamos a ver, lo que no tiene sentido es que esté yo aquí trabajando y perdiendo el tiempo para una tontería. Vamos a ver, yo hablé con tu compañera, ¿eh? Cuando ya me quedó y me quiso hacer otra contraoferta más. Y le digo, mira, no me la puedes igual a andar de... Dice, no. Dice, pues vale, te lo anulo todo, ¿eh? Ya está, pues ahí quedó el tema, ¿vale? Eso no, no. Señor, le voy a decir una cosa. Soy jefe del departamento de atención al cliente y nosotros en nuestra compañía no mentimos. Ah, bueno. No, no, pero no sé. Escuche, y otra cosa que le voy a decir. Eso de colgarme el teléfono como me lo ha colgado, que le he llamado 15 veces, 15 veces. Bueno, estoy trabajando y yo no puedo. Y yo también estoy trabajando. Y a mí no me hable alto, ¿eh? Bueno, y a usted a mí tampoco me cuelga el teléfono. Yo se lo digo claramente. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Sí. Mejor que se venga a mi compañía si no quiere usted que le complique la vida. ¿Qué está diciendo? No, es que no me hace gracia, porque tiene usted una actitud chula. Hombre, lo que no puede es intentar vas allá e intentar decir cosas que no tienen sentido ni cosas que no son verdad. Usted llamó a mi compañera y usted intentó trampearla. ¿De qué? ¿Qué está diciendo? Sí, le intentó. Sí, diciendo que estaba usted harto. Eso no es verdad. Sí, sí, ja, ja, ja. No, señor. Porque lo tenemos todo grabado. Le voy a decir una cosa. ¿Por qué no me manda la grabación? La tengo la grabación. ¿Quiere que se la mande? Sí, sí. No, pero se la voy a dar en mano. Se la voy a dar en mano, sí. Muy bien. A ver si es usted tan valiente de decírmelo a la cara. Hombre, pues por supuesto. Usted ha dicho que eran unos sinvergüenzas en la compañía que estaba. Sí, usted que es un mentiroso. Vale, pues hasta luego, ¿vale? No, no, le paso con mi compañera porque le va a decir que le vamos a cobrar 180 euros de portabilidad. Y ahora protesta usted cuando se lo cobre. Que va usted muy de Ross Stewart por la vida. Uy, uy, qué guapo, hijo. Me parece que me conoce en persona. No, de persona nada. Que eres un guasignay. Te paso, te paso, te paso. ¿Hola? Sí. Venga, que una broma, Juan. ¡Juan! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día que te estoy gastando una broma de parte de tus dos queridas compañeras que son un encanto. Ana y Lina dice, vamos a gastar una broma, dice que tiene mucho carácter, Juan. Eres un trozo pan. Venga, gracias, muchas gracias. Gracias por tomártelo así, Juan. Venga, hasta luego. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía. Ajá. Vamos a ver, usted tiene un contrato con nosotros donde ya ha instalado el WhatsApp desde hace un año y medio aproximadamente, ¿verdad? Sí. Le cuento, tenemos que decirle que no puede usar este servicio que es gratuito con tanta, digamos, continuidad como lo hace usted a diario, pero que usted con la edad que tiene que esté mandando continuamente mensajitos y tonterías por el móvil no es normal. Perdone, lo que mande por el móvil es mi problema y si te crees que estoy enganchada estás muy equivocado. Lo que pasa es que tengo muchas amistades y siempre me están mandando cosas como yo se las mando a ellos. Que me diga que no estoy pasando, hasta ahí llego, pero no me desantele que estoy enganchada porque no estoy enganchada. Es que está usted enganchada, señora, sí, sí está usted enganchada. No, perdóneme, le voy a decir, lleva usted en lo que lleva de mes, me va a usted a disculpar porque tenemos aquí el control de todos los mensajes de WhatsApp que usted está mandando y es que está usted por los alrededor de los 1.800 mensajes ya. Sí, 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 sí. Es que ya está bien de abusar y ya está bien verdaderamente de que tengamos que llamarles la atención como tal. Sin embargo, estamos viendo la cuantía de lo que es su factura y llamar por teléfono y llame usted muy poco. Claro, porque uso más el WhatsApp a lo mejor que el móvil. Yo automáticamente, como jefe del departamento de atención al cliente y responsable del departamento de WhatsApp, yo se lo voy a retirar un tiempo porque creo que está usted pasando por una situación de enganche. No, escúchame, no me lo quites porque yo te doy mi palabra que yo enganchada. Además, dame unos días y lo vas a comprobar. No me va a pasar ningún trauma. No, yo no quiero a usted causarle un trauma. Lo que sí es cierto es que con 60 años que tiene usted, sí podría usted comprender de que las cosas tienen su uso, pero del uso llega ya el vicio. Bueno, si tú lo consideras así, pues vale, lo dejamos así, pero dame una semana. Si ves que eso, pues cortamos, o sea, me quitas el WhatsApp y punto. Pero tú dame una semana y ya verás tú como que no va a haber más WhatsApp. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es le voy a poner un contestador donde quiero que haga usted, digamos, una declaración como que no va a mandar usted tantos WhatsApp, que va a intentar quitarse esta dependencia que tiene usted, porque es una dependencia la que tiene. Que no, que dame una semana y vas a poder comprobar como que se ha acabado. Si es que yo no estoy enganchada. Pero señora, si tenemos aquí un control que tenemos, que vemos cuando usted está mirando el teléfono y está mirando usted el teléfono cada minuto y medio. Hombre, por favor, parece usted una niña de 14 años que ha conocido un niño en la clase, hombre. Bueno, vale, dame una semana. No, no, quiero que haga, por favor, quiero que haga usted el juramento y que diga usted Sí, sí, yo te lo hago. Vale, pues le voy a poner un contestador donde quiero que lo deje porque si no le tengo que quitar el WhatsApp. A ver, yo, Mari Carmenera, vamos, hago mi juramento de que no va a haber tantos WhatsApp continuamente. Tenemos unas clínicas que están subvencionadas por nuestra compañía para que usted verdaderamente pueda dejar el enganche y el vicio que tiene usted el WhatsApp. Si necesito ayuda, os llamaré, no, se preocupe. De acuerdo, yo le voy a pasar de todas maneras con la extensión 744, que es la extensión de enganchados al WhatsApp. Le paso. Hola, buenos días. Me ha pasado mi compañero un caso de dependencia con el móvil. Sí, él piensa que estoy enganchada, pero vamos, que no estoy enganchada. Los vamos, pero bueno. La madre que te parió. Cuando te cojas te mato. Mari Carmen, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Día. El soy Isidro Montalvo y te lo estamos haciendo con todo el cariño. Cállate que tu voz me da reconocida porque alguna vez te lo oigo. Bueno, pues ya sabes, una bromita fresquita muy rica. Bueno, y que sepáis que no estoy enganchada. Vale, no pasa nada. Un besito muy grande a los dos. A vosotros. Vamos a ver ese vicio por el WhatsApp. Al final lo van a cobrar. Con Manel Fuentes, Atrévete. Sí. Oye. Dime. Escucha que han traído la muela ya del taller para ponértela y vamos a ver si es posible que te la podamos poner esta semana. Oye, yo tengo todas las mulas puestas. No, es que te lo digo porque me ha llamado Paco, que me ha dicho que se te está yendo la muela, la 1226, la que tienes puesta nueva. Entonces ya nos las han traído aquí. Escucha, escucha, escucha. Que yo no tengo ninguna muela y yo no necesito ninguna muela ni tengo nada. Ya. Que has equivocado el teléfono, ¿eh? Ya, es que esa es lo que ocurre. Que es que acaba de llegar la muela y está hablando con Antonio. Y me ha dicho que a lo mejor veníais vosotros esta semana. El Antonio, ¿qué es Antonio? Antonio, el hermano de Carlos. Es que me ha dicho que, porque es que esa es lo que ocurre, que Antonio, que me dijo que estuvo hablando contigo el otro día, le vamos a poner la dentadura como si la vamos a poner postiza entera. He cogido yo de uno que ha fallecido aquí al lado, no sé si conoces tú a Paco, el de la frutería. Yo ni conozco a Paco, ni conozco a Antonio de la dentadura. Si la dentadura es del muerto, si es del vivo. Yo tengo todos mis dientes y yo no necesito nada. Ya, por eso te digo. Así es que tú eres un cachondo mental. No, pero si es que me ha dicho eso, dice, habla con él, dice, para ver que si... Pero, pero que habla con él y él quién es. Pero vamos a ver, Antonio, que me ha dicho que hable con... Ni Antonio ni por... Yo no me llamo, Antonio. Pero, pero vamos a ver una cosa. Si esta mañana me ha dicho que te llamara... Pero quién te ha dicho que me llame y quién soy yo. Y José y Camilo, que han estado aquí en la clínica. Pero dile, ¿qué ha sido yo? Coño. Si han estado en la clínica el Camilo y el José y el Perico, el de los palotes, te han dicho a ti que llames a un señor. Y no tengo nada que ver con esos señores, ni contigo tampoco. No, pero vamos a ver una cosa. Escúchame un momentito. Ni vamos a ver ni otra... No, pero escucha un buen momento. Si quieres que te cuelgue, que no te cuelga ya tu educación. Haz lo que te dé la gana. Pero yo estoy hablando con Camilo y dice, habla con él para que venga esta semana. A mí que me está... Pero cómo... ¿Cómo he dicho yo esta semana? ¿A qué? ¿A que me toquen los co... Si yo tengo mis muelas puestas. Pero si me ha dicho que te falta toda la parte delantera. Bueno, hermoso mío. ¿Será posible? Que te siente bien. Oye. Dígame usted. Que le llames por teléfono porque ha quedado en llamarte a ti esta tarde. Cuando me llame ya se lo dije yo a él. Claro, pero siempre... ¿Me tendrás que dar todo el teléfono para que lo llamen? Otra cosa. ¿Te ha llegado lo que te dio? Lo del canasto. ¿Me tendrás que dar todo el teléfono para que lo llamen? Que me ha dicho que te va a llamar a ti esta tarde. Que escucha... Pero, a ver... Que se ha... Dime, dime, dime. Es que me hacen... Es que me hacen mucha gracia. Intentas cachondearte y cambiar la voz. Y es que está... Estamos esperando... ¡Me jajaja! ¡Qué p***! Cambia la voz. Es que tengo un catarro que no me he hecho nada. ¡Uy, cómo estás! ¡Uy, cómo estás! Escucha, que si has visto a Gapito. Ayer... No sé si tengo el gusto de conocer esto o no. Pero que si no eres un cachondo mental. Pero escúchame, que si viste ayer a Gapito en la cooperativa Aceite. Pero si llevo con el catarro ocho días en mi cara de inmoveme. Pero si es que te lo estoy diciendo, que no tienes que tener el cuerpo como lo tienes. Que coges corriente en las casas. Claro que cojo corriente. Claro, es lo que te estaba diciendo. Ponte una bolsa de agua, anda. Pero si llevo corriente en los gastos, si llevo gastos de marca, cachondo. Escucha, pásame con Gema un momento, que quiero hablar con ella. Bueno, ahora te la paso. Pásame con... Venga, hasta luego, Camilo. Pásame con Gema. ¡Oye! Perdóname, que es que me equivoca y estaba llamando a un señor que no tenía nada que ver. Me lo estás diciendo ahora aquí en Carni. Que es que he llamado a un señor y que con razón, porque ya nos han llegado las muelas. Y claro, y me estaba equivocando. ¿Qué tal estás? Y te sigues equivocando igual. Hasta luego, hermoso. Pero oye. Que te sigues equivocando igual, co... Y no me molesta llamar. ¡Hasta luego! ¡Oye! Comanel Fuentes, apriete.